Creando el personaje y haciendo el tutorial, básicamente. Y hoy pues continuamos con nuestra bonita waifu. Mira que bonita me quedo. Ay, que bonita. Y eso que tiene menos personalidad que la otra, la de la ropa rota. No entiendo por qué. ¿Cómo? ¿Empezar entrenamiento? ¡Ah! Para pegar a esto. ¡Dios! Mira que espadón, chaval. Mira como mola. Y ahora ataque cargado. Y ataque cargado, pero... ¿Con la R? No, espérate. Hay que apretar primero la R. Vale, te lanza por los aires. ¿Garra? 500. 1300 con el ataque. Esto me bufa. Y después de bufarte... Coño, pues tampoco hay tanta diferencia, eh. ¿Cómo te sales de aquí? Terminar. Hola, José. ¿Qué tal? A ver... Este señor... Ah, para la música. ¿Hay más música? Underworld. Ahí va. Ahí va. Vale. Esta es la que me mejora el equipo entonces, ¿no? Pero no me... No me das chance de... De mejorar el equipo. Te vigilaré. Y por aquí... ¿Qué es esto? ¿Sentarse esto? ¿Un bar? ¿Para ahogar mis penas? Pero no hay con quién ligar, ¿no? Miradá qué pose. Hostia, que así va en bragas, ¿no? O sea... Así sentada... Parece que no lleva ni pantalones. Nada. Ya sabemos por qué. Principal aliciente del juego. Y aquí está luego la tía hasta que me quiere hacer la competencia. Y la cuestión es que me gana. ¡Hace calor, dice! Espera, quítate más ropa, ¿no? Todo lo que puedo recordar es que mi nombre es Io. Y que mi príncipe está a tu lado. Y que debe estar conmigo. Mi nombre... No sé qué significa. ¿Junto a mí? No estoy segura. Fue simplemente decidido. Uno hace lo que debe ser hecho. Pero ¿quién lo decidió? Y para mí, esa es mi misión. Estar a tu lado. ¿Y las vendas? Pues vale. Habla con Luis para conseguir información acerca de objetivos de exploración. Objetivos... A ver, Luis es este. Un pequeño frasco. Dos o tres lindos. No te preocupes. No te preocupes. Relájate mientras esperas. Coño, si tengo habitación y todo. A ver... Y tengo lo típico de la... ¿Tumbarse? Hostia, vaya manera de tumbarse, ¿no? Nada, si... Fanservice, todo lo que quieras, ¿no? Vale, venga. Más fanservice. Why not? Mira, hostia, casi te puedo hacer zoom al culo y todo. Hostia, espérate que me puedo bañar. Acabáramos. Ajustar aspecto. ¡Anda! Lo puedes volver a retocar. A ver, no lo voy a hacer, pero... Ya estoy contento con el personaje como tal. Pero mira, lo puedes... Lo puedes... Volver a modificar. A ver... Y esta es la habitación. Hay... Varias. Por lo que veo. Y escaleras. ¿Y a dónde lleva esto? A una especie de biblioteca. Pero no hay... No hay nada aquí que rascar. ¿Y esto que es una impresora 3D? No. Parecía la caja de impresora 3D. Es un... Damper de estos. Dumper. Ir... A fuente termal. Espérate, espérate, espérate. Espérate... ¿Qué? Hola. ¿Y qué llevo? ¿Zapatos? Una especie de zapatos de tacón verde. ¡Anda, tú! Acceder a la fuente. Organizar recuerdos pasados. Despertar. Despertar. Despertar 2. Esclavitud. Esclavo enloquecido. Puente de sangre. Pero no entiendo. Ah, es verdad, recuerdo. Vale, esto es una forma de... El único juego donde Robert le dedica tiempo a la esquina. Ah, hombre, a ver. Espérate que creo que no están saliendo los mensajes. Me lo había parecido. A ver, es que es una esquina a la que le merece la pena dedicarle tiempo, ¿no? ¿O qué? Y estamos todos aquí metidos. Y todos en toallita. Qué pena no poder moverme. Volver a la base. A ver. Vale, es que vuelvo más tarde. Parece que no puedo mejorar el equipo todavía. No. Pues voy a hablar con Luis, supongo. Porque aquí encima de la mesa... Nada. Con el tipo de clave. Bueno. Lo de esos tipos. Para ellos, ¿no? Los tipos de clave. El tipo del tipo. Cuatro. Ah, bueno, pues el tío este molaba un huevo, o sea. ¿Y cómo me da su sangre? Uy, eso sonó... Rarete. Prometeo, dueño de código Luis. Equilibrado para el combate, pero frágil. Sus dones facilitan esquivar y bloquear. Ah, ahora puedo hacer negocios con ella. Vale, me interesaría... Ahora no, pero me interesaría saber con qué arma puede ser el Paddy. Para comprarla. A ver, intercambiar, dar objeto de valor. Libro amarillento, mandarín local, moneda antigua, herramienta devastada. Puntos de intercambio, dice. Pero no entiendo... A ver... Recibir objetos. Potenciador de energía. Acelerar dedones. Puntos de intercambio necesarios. Ah, vale, vale, vale. O sea, puedo dar cosas por puntos de intercambio. De medicina en una ampolla ligera y portátil. Estimula la atención temporalmente, lo que permite al usuario trabajar bajo mucha presión. La cantidad que el cuerpo pueda suger es limitada. Por lo que los usuarios deben tener cuidado para evitar una sobredosis. Fármaco pequeño y de aspecto casi normal. Activa el flujo sanguíneo y reduce de forma temporal el tiempo necesario para usar dones. O sea, bajarles cuidadoso. Perdón, eh. ¡Buah! Últimamente estoy muerto, tío. Otorga el... Objeto que otorga el uso de un gesto. Vale. Vale, y comprar. A ver, ¿qué puedo comprar? Vale, estos son... Eh... ¿Cómo decirlo? Intems, ¿no? Eh... Consumibles, coño. Antibener, antiturdimiento, pavolante de icor, daga... Creador de sangre, luz química, veibificador. Vale. Estos son potenciadores, pero ahora mismo no hay. Vale. Y ahora... Con esta. Necesito saber... Por ejemplo, intercambiar... Con un apetito de infrasco de icor, proporciona una cantidad de rociedad icor, se suele dispersar con el tiempo, pero almacenado en un recipiente, tratado con sangre, de resucitado, inhibe esa reacción, por lo que hace posible su almacenamiento. Pero eso es lo que... Espérate. Eso es lo que ya tengo aquí, ¿no? Vale. Comprar, por ejemplo. ¿Qué armas tienes, tapaba? Vale, espada de un solo... Espada mata reinas. De estas tengo yo, ¿no? El tubo, la gran espada mata reinas. El martillo de esclavitud. Esta es exactamente lo que yo llevo. Y hacha pesada. Vale. Y velos. Tengo uno de 99 en algunas piezas. Esto es lo que cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque modalidad del arma. Espada mata reinas, contenido especial. Que mejora todos los tipos de dones. Mata reinas 2. Mejora todos los tipos de dones. Defensa. Defensa. Mata reinas. Yo llevo la garra. Pero llevo garra mata reinas 1. O sea, que la garra mata reinas 2. Debería ser mejor que lo que tengo, ¿no? Vale, esto tengo que ir aprendiendo. Luego transformar equipo, transformar un arma. ¿Qué significa esto? O sea, yo por ejemplo, me gusta este arma. Coste de transformación 2.500. ¿Y en qué la transformo? La transformo de gran espada mata reinas. A gran espada mata reinas alivio, fortificación, intensificación. Vale, entiendo. Pero necesito además un cromo. Aparte de neblina, necesito un cromo. Que no tengo. Bueno, ni la neblina es necesaria tampoco. Son caras las transformaciones, ¿no? ¿Y el velo de sangre? Es lo mismo, ¿no? Vale. ¿Y vender? ¿A cómo se vende lo que tengo? Por ejemplo, lo que es. Estas tengo 3. Asciende neblina. Menuda miseria. ¿Y vender objetos? Inductor de regeneración medicina. Creada gracias a la investigación de otros resultados. Regenerar el cuerpo. ¿No te pone lo que recibe? Así abajo. O sea, lo más caro son 250. Venga, de momento no vamos a hacer nada. Vamos a jugar así y vamos a ir mejorando el personaje. Cuando tenga claro qué armas me gusta, pues ya lo mejoramos. ¿Te recuerdas la escena que vimos en el vestigio? Eso tipo de cosas ocurre todos los días aquí. Silva tomó la mayoría de los humanos que survived a su protección. No, así son y esto. Detrás de lo que no se decirle además. Ahora es salir con cualquier y escuchar nada. No. El mundo necesita más sanguíneos. Solo entonces podemos acercarnos a la justicia en lugar de favoritismo. Por eso hemos estado explorando el cajón de las Místas. Estamos haciendo investigación para aprender todo lo que podemos sobre los sanguíneos. Pero la miasma ha sido un problema real. Hace nuestro sueño aún más peor, así que nuestro progreso ha cerrado. Ahora, tenemos una glimera de esperanza. Su poder puede cerrar la miasma. Si nos ayudas... Bueno, nos quedamos en un conflicto mejor. Pero la verdad es que no tenemos mucha esperanza sin ti. ¿Te acompañarás? Gracias. Gracias. Así que, ¿estás terminado? Bueno, entonces... Desde ahora, eres uno de nosotros. Yaokumo Shinanome. Estoy esperando ver a ti en acción. Vamos a entrar a la parte. Aquí está lo que ocurre. Estamos estudiando las Místas y sus aguas. Queremos saber cómo y cuándo se aparecen. Es un ciclo para producir las Místas. Y la composición de las Místas. ellos mismos. Hemos hecho algunos descubrimientos. Primero, hemos encontrado que hay tubos como capillarias que corren por la tierra. Nos llamamos los vasos de sangre. Y hasta que podamos determinar, cada unidad de sangre está ubicada encima de una de estas vasos de sangre. También, después de comparar las vasos de sangre y las vasos de sangre, sabemos ahora que son principalmente de las mismas sustancias. En otras palabras, podemos asegurarnos de que las vasos de sangre siempre forman junto a las vasos de sangre. Y creemos que eso significa que hay una fuente en algún lugar, una especie de agua para las vasos de sangre. Ahora que tenemos a ti alrededor para cerrar la miasma, podemos investigar las vasos de sangre y seguir las vasos de sangre. Y, espero, encontrar la fuente. ¿Cierto? Vale. Eh... Para hacerlo, ¿que hablo contigo? No. Ah, cuando quieras. Puedes usar el muérdago. Podrás ir de un muérdago a otro siempre y cuando ambos estén activos. Ah... Como de oca oca. Ahí tiro porque no tengo que hablar. Hablar. Hostia, intercambiar. ¿Le puedo dar objeto de valor a este? Y recibir objeto de valor. Que sería carmesí duradero. Piel, arma de apoyo de Luis. Su cuchilla roja. Está grabada con una especie de don mágico que atraviesa hasta los más férreas defensas de un sotajo al imbuirla de icor. Fue recibida el mismo resultado que otorgó a Yakumo su propia arma. Cromo de Prometeo. Mineral valioso. Elaborado con una mena especial. Mezclada con sangre. Dejar de formar. A ver, entonces yo ahora voy al muérdago o puedo... Ve a la región subterránea desde el muérdago de la base y busca muérdagos en las ruinas. No. O sea, que siempre voy de lado a lado a través del muérdago este, ¿no? Compañeros, siete salidos de la base y de acompañar mientras exploras. Tu compañero puede usar dones que conceden ventajas antes del combate, así como curarte con ofrendas curativas. Tú también puedes curarle y eliminar sus aficiones de estado, pero tu compañero posee su propio estilo de combate. Dones con salidos heredados. A ver, subir de nivel, por ejemplo. Vamos a subirlo todo. Voy a mejorar el arma, pero de momento vamos hasta que sepa lo que quiero hacer. Dones conseguidos. Tengo luchador, montaraz, conjurador, fanático. Prometeo, guau, uno de once. Equilibrado para el combate, pero frágil. Potencia la asistencia de cuerpo. De momento voy a tirar con este. Almacén. ¿Qué hemos metido en el almacén? Dos de esas. Como dos pildorillas de esas. No he recibido regalos. Avanz, 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 avanz. Invitar a formar equipo. Luis Yakumo nada. Vale. O sea que puedo hacer equipo con Luis, con Yakumo o con nadie. Me quita experiencia ir con él. o sea, si voy solo por ejemplo y ahora me teletransporto a la base zona de entrenamiento aquí va la entrada a la geosubterránea espérate pero esto ya lo investigué encrucijadas exteriores, a lo mejor es esto no, porque esto es donde estaba la pelea del boss entonces a donde tengo que ir ahora espérate como mueve el culo, tío ve a la región subterránea desde el muérdago de la base y busca muérdagos en las ruinas o sea, a la región subterránea desde el muérdago de la base de la región subterránea la región subterránea es esta pues voy a ir al último punto a donde peleé con el otro tipo supongo que partiré de aquí creo que vinimos de ahí y tanto de frente ah, de frente es por donde me tiraron al pozo o sea, que por aquí no debería de ir no debería de ir a la región Oh, ¿estás explorando esta área también? Soy un tipo de mercador. Me viajo a vender valientes mientras exploro. La miasma se ha quedado bastante lenta aquí hace poco, ¿eh? Pensé que podría ser peligroso, pero me quedé todo el mismo. No he visto un amigo explorador por un tiempo, pero creo que nos hemos encontrado. Take esta mapa de las muertes. Voy a estar aquí por un tiempo. Si quieres comprar algo, déjame saber. ¿Cambiar objetos? Pero quiero saber lo que tienes. Cantidad en serie 1 o cantidad en posición 2. Ah, me da movidas de estas. ¿Y vender objetos de valor? Ah, esto es lo mejor, es intercambiarlos. Acceda a las profundidades. Llévale mapas de las profundidades a Davis en la base para explorar las diferentes secciones. Los enemigos son temibles y la exploración ardua, pero ayuda a conseguir materiales de neblina y la mejora con facilidad. Hola, Víctor. Hostia tío, ¿sabes qué me compré hoy? Nada, acabo de abrir, llevo 15 minutos y la mayoría de esos 15 minutos me dediqué a visitar la fuente termal de la base y alguna pijada más. O sea, miré, inspeccioné un poco los NPCs de compra-venta y lo de los objetos de intercambio. O sea, realmente no he avanzado nada. Acabo de, justo de entrar al subsuelo este para continuar la exploración. O sea, no he hecho gran cosa. Pero te quería contar, hoy me he tirado a la piscina, tío. He visto una oferta en un monitor OLED de 32 pulgadas, 4K OLED, 240 Hz de refresco y me lo he comprado. Me llega el sábado. Así, por la puta cara. Y te estoy haciendo caso y estoy yendo solo, no voy con compañeros. Entiendo que recibes más experiencias y vas solo, ¿no? No me gusta como les queda lo de la máscara en la cara. Pero dices que es lo malo porque hace que el juego sea más fácil, entiendo, ¿no? O sea, a eso te refieres con es lo malo. Área E3, centro en ruinas. Los dones comunales son aquellos que requieren la cooperación de un compañero. Gran poder que confieren una vez activos, tienen un precio para los usuarios. Además, consumen grandes cantidades de e-cord. El precio y los efectos de los dones comunales varía en función del compañero. Bueno, ahora como voy solo, tampoco... Comic descoloridos. Supongo que eso es parte de ítems especiales, ¿no? Irro de la reina. Y empezamos. ¿Qué es esto? Vestigio de Prometeo. Ah. Debe ser una... Si a mí una vez un NPC me revivió en un bus cuatro veces. Coño, pero... A ver, supongo que... La idea es no llevarlo si quieres que el juego sea un poco más... Odio que pase esto. ¿Qué acaba de pasar aquí? No te puedes... O sea, si te estás esperando no puedes rodar. O sea, no sé por qué me pasa esto con el mando, tíos. O sea, no sé si dice el Bluetooth. ¿O qué? Igual tengo que volver a actualizar el firmware del mando. Porque me pasa muy a menudo que es como que se desconecta. Y el personaje sigue corriendo. Y la pantalla empieza como a laguearse. O sea, realmente no entiendo por qué pasa eso. Vale, tampoco sé muy bien todavía qué significa cuando sale esa esfera azul alrededor del personaje, tío. Del personaje al que le estás dando, quiero decir, ¿eh? Eso. Eso es que le he metido el stagger. Y se queda como... Roto. Un segundito. Y puedes pegar a placer. O sea, le rompes la postura. ¿Puede que significa eso? Pero entonces es relativamente sencillo romper la postura, porque lo único que hago es pegar un par de veces y ya está. Es por el arma. Ah, porque llevo un arma pesada, ¿no? Por eso rompo la postura muy rápido. Es que también, claro, la parte mala es que es lenta de cojones. Y todos. Cada dos por tres salen bichos de estos. Por detrás. Espada del atardecer. Espada mata reina. Del atardecer. Ah, ya, tenía. Es debilidad. Es debilidad. Aumenta el daño. Y una pregunta. Es como un crítico. Eh. ¿Cómo sé qué armas hacen parry? ¿Y cuáles hacen bloqueo solo? Y no me digas probándolas. Dime que, por favor, que hay alguna información aquí. Que diga que puede hacer parry o bloqueo normal. Armas pesadas son escudo. O sea, el arma que llevo me permite hacer, entonces... Un parry, ¿no? A ver. Voy a probar. Bueno. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ese tío es tan duro? Tu espada es pesada, es escudo. Armas ligeras hacen parry contra... Ah, armas ligeras hacen parry contra ataque. Las pesadas son de escudo. Vale. Entiendo. Joder, como bloquean notas este. Vale. Y hay que tener... Mucho cuidado. Porque de tres golpes te matan. Y tampoco tenemos tanta curación. Vale. O sea... Entonces, si yo quiero probar un arma ligera, ¿cómo se...? ¿Dónde pone que sea pesada? O sea, pone que es lenta. Tendría que coger una que fuera rápida, entonces. Armas ligeras hacen parry contra ataque. Tu espada es pesada, es escudo. Es la ventaja de arma grande con mucho daño y alcance que no hace parry. Vale, pero entiendo que de todas las que tengo solo podría hacer parry con el tubo. Voy a probarlo. Pero... ¿Dónde está que haga parry? ¿O estoy haciendo parry porque no me quita vida? No, 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 si me quita vida, ¿eh? No lo entiendo. Y estoy muerto, ¿no? Porque me acabo de atascar aquí con este tío. Y no veo... Para salir de aquí. Usa la espada de una arma. Usa la espada de una arma. Pero el tubo es ligero. O tiene que ser una espada, no vale el tubo. Por ejemplo, tajante, perforante. Fuerza, C, C más. Normal, bayoneta de perdido, tajante. El tubo no sirve para nada. Pero es que es la única que tengo. Rápida. O la normal se considera que puede hacer parry también. Abre, se hable del perdido. Vamos a probarlo. Bueno, en realidad me voy a morir. A la mínima. Porque ya estoy sin vida. Como intenta hacer un parry y no me salga, me manda al pozo. ¡Hostia! Momento perfecto para probarlo. Estaba sin vida. Le voy a bloquear con el escudo. A ver. Madre mía, a ver si es... El primer jefe... O sea, el primer jefe. Ni jefe siquiera. El primer bicho un poco más gordo de la cuenta. Y me está haciendo sufrir, ya. Porque no domino las mecánicas del juego. Joder. 20.000 espadas llevo ya. Y ya me ha hecho el mando otra vez la jugada. Dios, que asco, eh. Usar las magias para aumentar el daño. Es que si da igual el daño. Si me reventó antes. Prácticamente sin usar... O sea, sin... Sin que le quitara nada. Ya me han jodido. No estoy jodido. Paso. Voy a ir corriendo a recuperar mi... O no llego. Aunque me muera. De hecho, vengo a morir. ¡Ay, cógelo! Y si paso de vosotros... Buah, menos mal. Ahora doy la vuelta y me lo cargo desde este punto. ¡Ay, ¿qué es? ¿Estás bien? Yo, Luis. ¿Tú oír de eso? Sí. La sangre humana. Un escapee. Ahora, ¿dónde se salió? ¿Eh? Hey, chumps. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? No de tu negocios. Oh, ¿verdad? Entonces me diga esto. ¿Por qué te dirías como tú? Tienes la sangre de un humano en ti? La niña. La niña belongs to us. Put your paws on our property and your ash. ¿That clear? No entiendo. ¿Cómo que la niña? La niña es la que suelto esa sangre. La van a perder nada de las ventas. Hostia, que viene corriendo. Vienen a por mí. Que no he descansado. ¡Que no puedo descansar! Ay, Dios, me lo he malo. Vamos a subir de nivel. Y luego dones conseguidos. Mejoraría haber conseguido algo de este, ¿no? Se puede aprender. Ah, porque se aprende por tal. Vale, uso de energía, concentrarse, reducir. Obtener. Y este también, ¿no? Para tenerlos todos. Escudo anti sangre. Vale. Y tengo que elegir cuál de ellos usar. O sea, ¿cómo se configura esto? Se configura aquí, ¿no? Esto es para rodar. Adrenalina, ofrenda curativa. ¿Cómo ofrenda curativa? Ah, esto es para curar a los aliados. Pero como no voy con aliado, podría cambiarlo por esto. Y por esto, ¿no? Y así tengo triple aniquilador, escudo anti sangre, adrenalina, destemblanza temeraria. Vale, vamos a gestionar esto. Y ahora voy a subir a... A intentar darle matarile. Ahí no se puede abrir de este lado. Ah, el bicho ese tocho. Que está arriba. A modo de venganza. Eh, ¿por qué no puedo usarlo de abajo? Que es que cuesta mucho. Vale, si le bloqueo... Vale, ahí no le he bloqueado eso. ¡Guau! Ese da igual, ¿eh? Te lo... Ah, lo que pasa es que si ya tienes la barra azul... O sea, si ya tienes la postura rota, ya no puedes bloquear, debe ser, ¿eh? Con la postura rota no te puedes bloquear. Vale, entonces voy a por él con esto. Espérate. Esto. Esto. Voy a aguantar. ¿Hola? Joder, me lo machaqué igual. Pero no estaba... ¿Será que ese simplemente... El tercero no lo puedo bloquear, supongo. Tengo que aprender a combatir guay. Porque desde aquí depende mi futuro. En el resto de combates. O puede ser que un enemigo de mierda... Me la lie tantísimo. Mira, ves, ahí no le he... No le he hecho parry, ni le he hecho nada. Vale. Vale. Me curo una vez. Joder. Al menos rodando esquivamos. Guau, el martillazo ese. Me mató a nada de vida, le quedaba. No puedo verlo porque la cámara se me ha cerrado en su puta cara. Vale. Déjame alejarme Te baiteo Rómpeselo Y ahora hacia atrás Vale, esquivar es fácil Por lo que veo Y ahora tres Bien, y ahora por él Vale, fácil O sea, si esquivamos es fácil Liberarse de él Hostia, pues no me ha dado casi nada, ¿no? Pensé que me iba a dar mucho más Mucha más esencia de esa Y vale Y desde aquí puedo decirle Puedo volver a tener compañeros O sea, invitar a formar equipo Vale Voy con Luis, por ejemplo A ver si cambia mucho el percal De ir solo a ir con Luis Aunque si el juego te El juego te pone un tío a tu disposición Será por algo, ¿no? Hostia, como baja Qué guay Es que así podemos hacer estrategias Mira como pega el tío este Entonces ahora, por ejemplo Sí que me podría interesar volver a tener este Y claro, para curarle Lo que no entiendo es por qué este no se puede usar Ah, porque cuesta 20 de Icore Y no tengo tanto Necesitaría ampliarlo Para poder llegar a 20 Vale, entiendo Vamos perfeccionando O mejor, aumentando nuestro nivel de conocimiento Vamos a dejarlo así Es curioso porque no les puedes tarjetear Pero se levantan cuando pasas Con lo cual no hay manera humana De que les puedas matar Antes Vale, lo que tengo es que empezar a usar mucho más Lo de la garra Toda una fila de bichos Me he confundido Hostia, que no tengo vida Mierda Gilipollas Toda una fila Pero yo quiero matarlos Por la espalda Y ahora la movida Es que esto, como siempre Se bifulca Y hay que saber por donde narices hay que ir Yo sí, yo elijo el camino Sí, sí Ya lo veo Y el camino lleno de bichos Tengo que empezar a mejorar la armadura O algo Porque sí que es verdad Que Por mucho que subo de nivel Me siento súper blandito Hostia, aquí por aquí puedo bajar Que ahí salta Hostia Ahí hay unas escaleras Y puedo bajar saltando por aquí Pero a dónde llegaría Bueno, vamos a investigarlo Primero por estas escaleras No funciona O sea, diría que esto es un atajo Que no puedo atraer Bueno No es que sea mucho mejor Pero Me sigue dando la sensación De que me quitan mucho Y que tengo muy poco Muy poca curación O muy pocas maneras de curarme A lo mejor Cuando potencie El Tónico barra de sangre ¿Eso qué es? Cuando potencie Lo de la medicina esta Aparte de tener una mayor cantidad Que me cure más Pues igual ya no lo he hecho tanto Menos Y ahora por ejemplo Que me he tirado aquí Y la única forma de subir es O sea, de salir de aquí Supongo que es llegar hasta abajo Y activar el ascensor ¿No? ¡Hala! ¿Qué me ha resucitado él entonces? Ah, sí, sí Te resucita, literal Lo que decías tú Mira, ahora pum Luis Ya me puedo volver a curar Estoy haciendo una sopa De chiles De tres chiles diferentes Te vas a cagar, ¿no? Lo llamo piscina de sangre Parece que no funciona Pero yo creo que esto es el ascensor Para ir a la zona de antes Esto que va Zonas interconectadas Es rollo Mapa de Dark Souls Que es todo un único mapa Y puedes ir conectándolo todo A base de atajos Y pasillos Y demás ¿Qué va? De ese palo el mapa Porque esto tiene toda la pinta De que acabo de llegar A una zona nueva Mola, mola Mola, mola Ostras, mola Los onigiris, chaval Mi alimento No favorito Pero en Japón Me los comía mogollón Siempre que he llevado Un sitio a otro en tren Pillábamos onigiris Para comer por el camino Y aún así Creo que eso hace comer Más más significado Para nosotros Llegamos 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 Lleguamos 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 Unas vidas Nosas vidas Esas sonidas Unas vidas Pero Cada vez que vas a ir Lleguas 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 Que Somos Todos Humanos Si Si me perdí la memoria de mi pasado humana, no seré yo más. Solo seré... algo en mi forma. Me pareció como un Revenant, pero en el interior no seré diferente que el perdido. ¿Qué es el punto de vivir así? Llegué en el ejército. Antes de ser un Revenant. Siempre hacíamos estas cosas cuando estuvimos en misión. Pero eso debería estar relleno de algo. Pero eso debería estar relleno de algo. Lleva mi lado toda la vida. ¿Qué me estás diciendo? Que llevas con la misma mola de arroz toda la vida. ¿Cómo vas a ver bien entonces? A ver... Parece que alguien ha usado esto antes. Voy a descansar aquí. Subo o ir de nivel, supongo. Arma, arma... Lo que pasa es que las defensas, aparte de... Velo de sangre, va subiendo un poquito. Voy a ir un segundo... ¿Esto lo puedo usar aquí? Ah, sí, esta funciona. El fuego está encendido e iluminará tu camino. Bueno, si fuera a seguir por aquí todavía. Entonces, ¿por dónde veníamos? Voy a dar la vuelta porque quiero... Usar el elevador, que juraría que era un elevador. Aparte, si quisiera volver a bajar... Yo creo que por aquí podemos subir. Mira, se activa cuando lo pisas. Me lo imaginaba. La manivela es para hacer que venga. Pero tienes que subir primero una vez para poder llamarlo. Espérate. Vale. Y ahora... O sea, si me tiro ahí... Me caigo... Pero puedo tirarme... Aquí. Vale. Vale, un activador. Epa. ¿Y desde aquí a dónde puedo saltar para no matarme? Ahí, ¿no? Que no me mato, pero... Mierda, era ahí. Desde ahí, ahí, para coger eso. Porque desde aquí ya me mato, ¿no? Guau. No me mate de milagro. ¡Le doy mi vida a él! Hijo de puta. Espera que vuelva a subir. Eh... ¿Y baja o no baja? No sé si está bajando o no. Dice que vuelve a funcionar, pero... Pero ahora dice que no funciona. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y por qué está eso como... Si fuera un boss? Espérate. No puede ser, ha tardado tres años. Espérate. Yo creo que aquí pasó algo raro, eh. Vale, supongamos que no me tiro. ¿Por qué no veo el mapa aquí? Me voy a morir, ¿no? Si. Ah, coño, que me ha pegado, eh. Hostia, si está chupado, ¿no? Tengo en cuenta que yo no tengo heal. Siempre que él tenga healing, no me puedo morir. Está bien. Hace que sea un poquito más fácil todo. Mira, pues me ha metido... Vamos a meternos... Cosas. Ahí va. ¿Le partes la cara o qué? Otra. Y otra. ¿Sabéis que me gustaría... Poder curarlo? ¿Porque los objetos que tengo... ¿Hay algún objeto que te cure? Medicina creada gracias a la investigación de los visitados. Regenera el cuerpo. Uso uno de estos, por ejemplo. Ah, sí, sí que te cura. ¿Permite volver el último muerto? Vale. O sea, aparte de los... Frascos, por ejemplo, de alguna forma, tienes también... objetos que te sirven de curación, como potis. ¿Aquí sí me deja tarjetear? No sé. ¿Aquí sí me deja tarjetear? La prueba de sangre. El aroma de sangre se usa para atraer a los perdidos. Hay muchas posibilidades de que te rodeen, pero aquellos que logran sobrevivir a la masacre y derrotar a todos los enemigos, recibirán recompensas especiales. ¿Y eso está pasando aquí ahora o qué? ¿Por qué se me acaba de popear en el culo? No en la cara, en el culo. Bardiche más uno. Ojo. Bardiche más uno. Bardiche del perdido. Bardiche más uno. O sea, este, claro, este tiene... Como es más uno... Arma de esta larga. A ver, vamos a equiparnoslo. Invasión del perdido, según ustedes. A ver... Aquí la putada. ¿Donde el cazador? No. Dime que son los últimos, porque no tengo... No, no son los últimos. No tengo, prácticamente, healing. Bueno, digo prácticamente por decirlo de alguna forma, porque no tengo nada de healing. Mercuras. Ahí va. Me ha recibido una recompensa. Lamento del perdido. Quiero enfrentarme a él. Hazle Focus a él. Y yo por la espalda. ¿Lo hemos conseguido? Parece que sí. Y puede que haya healing por algún lado. Vale, es que voy con cien de vida. Es que sí, que tengo un huevazo de... De... Hemos unido caminos. Yo vine por aquí, ¿no? Juraría que sí. Y ahora... Por aquí... 17 de vida. Extensión de regeneración. Vale. Esto me da una carga extra. Vale, ya tenemos 5. ¿Y por qué no puedo usar... Esto? El triple aniquilador. Condición de habilidad. Rederrotar al enemigo. No entiendo... Ah, porque sólo se puede usar con esas espadas. Vale, vale. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Bien, y entonces, ¿dónde estoy? Estoy ahí. Eh... O sea, que vinimos de por aquí... Lo de no... Tarjetear a los enemigos. Es una costumbre que debería de... O sea, debería de coger la costumbre de tarjetear a los enemigos. A ver si... Está muy opelo de que el tío este te... Te resucite, eh. Es ir en modo fácil en comparación a ir jugando solo. Lo que pasa es que creo... Debería de haber algo por aquí, ¿no? Que me revelase todo este mapa. O tengo que ir al muérdago inicial. Voy al muérdago inicial. Todo este trozo de camino. ¡Veora por aquí, no! Si voy al muérdago inicial, todo este trozo de camino... No sé si me gusta el arma, eh. Tengo que decir. Es muy ágil y todo lo que tú quieras, pero... No me he terminado de hacer tirín. Vamos a volver a subir aquí. Sí, ¿eh? Es que con NPC es fácil, te vas resucitando y demás. A ver, al descansar aquí, ¿he descubierto todo el mapa? No. El arma es más para ser un debuffer. O sea, ¿por qué no me desvela todo el mapa de la izquierda? ¿Qué tengo que encontrar? ¿Un muérdago que está escondido? O sea, no lo entiendo. Voy a volver a mi... El bar de Chema Sonona. Voy a volver a mi... A mi espadón. A gran espada matar reinas. Sí. ¡Ca me lo imaginaba! Mola las animaciones de cómo baja y todo. Espera, que llevo la que más. Vamos a... Lo único malo es que se ataca despacio, pero... Por lo demás, es bastante mejor. A ver, entonces voy a buscar ese maldito... Muérdago escondido. ¿No se levantan estos? Se levantaban, ¿no? Ah, mira, todo usado. A ver, no se levantan los dosis. No se levantan los dosis. Otra vez en la fila. Eh, mira, ahí hay algo Que es que no me había metido por aquí Prueba de sangre No, vale, yo esta prueba de sangre ya la había hecho De hecho, no había un cofre por aquí Justo, sí, ya hice esta prueba de sangre Los objetos que no cabían Vale, se han pirado al... Ah, por aquí Pues no he visto yo este trocito de camino Antes O sea, que el muerdago andara por aquí, ¿no? Joder El code que te da ese NPC es como los ríos de sangre Ya me lo dio, ¿no? Hostia, que acaba de pasar aquí Me acaba de... One-shotear casi Vale Voy a curarme un poquito más ¿Por qué no he visto yo esto? ¿Y por qué siento que se va a levantar todo esto cuando... Cuando me mueva? Ah, no todo, solo de uno en uno Ahora va Podrías reventarlo, quizás no me matan a mí, por favor Hacer algo Tío, aromático Eso suena a otro gigantón de esos Ah, abro la puerta, ¿no? Por det... Espérate Por aquí había una puerta Vale Vale, pero es más abajo, ¿no? O por dónde es O debe ser por arriba Vestigio del cazador Vale La puerta debe ser por aquí arriba Que hace es que un atajo a... Al... Al musgo este, ¿no? Behind the musgo, gente Vamos a subir A ver dones conseguidos, entonces El don del tío este es el Prometeo, ¿no? Y tiene un huevo de cosas Ataque fantasma Tormenta de fuego Baile de cuchillas Dios, este tío es... La virgen, ¿no? Montaraz Aumento de energía Aumenta el nivel máximo de energía Claro, pero eres más debilucho, se suponía, ¿no? Fanático Vale, por ejemplo A ver, en el luchador los tengo todos Cazador Destaca el combate a distancia con dones que favorecen el ataque a distancia con bayoneta Impacto de distancia Aumenta temporalmente el poder de ataque de los disparos Tu radar muestra a los enemigos que se encuentran a cierto alcance Es un code avanzado Más adelante te darán más codes avanzados Y qué tal... Qué tal es ir a rango, tío No pinta mal, ¿no? Porque los enemigos parecen lentos Creo que puedes aprovecharte bastante de ir a rango O sea, ¿cómo cambio...? O sea, ¿puedo equiparme? ¿O cómo me equipo un...? ¿O esto tiene que ser...? No, no tiene que ser en el musgo Es aquí Espérate, no, no, no Joder, es aquí Es aquí A ver, cazador ¿Puedo llevar menos peso? Me tengo que quitar el arma, supongo Yo usaba los dos El de Aragón y el del NPC El del Montaraz Es que no suena mal Pero dice Destaca el combate a distancia Cuando eres que favorecen el ataque a distancia Con bayoneta O sea, si me equipo esto, por ejemplo Obviamente este arma me sobra Tendría que ponerme la bayoneta Y luego... ¿Qué ataques tengo? Estos no Tendría que aprenderlos Y luego esto que es Pasivas Potenciador de salud Aumenta el número de máximo de PS Hostia Pero, ¿y esto es una pasiva de S? Anda, si tengo pasivas Solo energía concentrada No tengo energía gastada cuando te concentras O sea, ¿puedo...? ¿Si me voy cambiando entre chismes de estos? O sea, ¿por qué con este tengo dos pasivas? El Montaraz lo bueno es que... Se mueve bastante rápido Hostia, es que hay muchas posibilidades Esto es para dedicarle... Una buena... Tarde Creo que esto es... Vale, esto dispara Hostia, el ataque cargado de la bayoneta Gasta mierdas de esas Esto me parece súper lento Y aparte que no lo puedes Interrumpir Este es un poco más rápido Y ahora voy con Montaraz, ¿verdad? Pero sí, y si voy con Montaraz tengo... ¿Flecha Sónica? ¿Listo? Esto es un TP Que no gasta mucho A ver Vamos a aprender cosas Montaraz Aumento de energía Esto lo tengo Que es pasiva Claro, que no sabía que había pasivas Esto también lo tengo Y dice, marca de veneno Aplica temporalmente el efecto veneno a tu arma actual Localizador de botines Y... Estabilidad defensiva Reduce el consumo de energía al defenderte cuando te concentras Marca de veneno Es un flash como el para escapar A ver, entonces Esa marca de veneno Es esto Entonces Si me aplico el veneno A la bayoneta Y luego disparo Y tengo que usar esto Para recargar Voy a testear un poco Esto No tiene mala pinta Ay, por cierto Por aquí puedo subir Ah, un muérdago Cachis Y ahora purificamos todo Si es de buffer Haces eso No notarás Por ejemplo A estos tíos ¿Me los puedo cargar desde aquí? No Estaría guapo A ese no llega ¿Por qué no? No ha atacado Supongamos Supongamos ¿Cómo voy? Pero espérate ¿Cómo me meto? Allí detrás El Wander más uno ¿Qué es eso? El Wander más uno Hostia Un espado brutal ¿No? Luego lo testeo ¿Y cómo voy? ¿Cómo paso a ese sitio? Debería de poder pasar Por aquí Por aquí Por aquí Que es dando la vuelta De por aquí La tengo que dar Toda esta vuelta Voy a usar el veneno Está envenenado No lo parece Joder tío Se los carga Antes de que pueda hacer nada No sé muy bien Que acaba de pasar Aparte de que me ha reventado Como si no hubiera mañana Pero esto ¿Qué ha hecho? Nada No me termina De convencer este Voy a poner este Que por lo menos Puedo hacerlo Desde un poco más lejos No llega Que mierda Decir que estos Run Es un chiste Lo que es daño O me das la espalda a mí O se la das a él A uno de los dos Te va a partir la cara Es por ese arma Entre mero arma Más lejos No te entiendo Entre menos No entiendo nada De lo que me acabas de decir Más lejos Mero Mejor arma Más lejos Joder Vale 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 Cuanto mejor sea el arma Más lejos llega Hostia me ha costado ¿Algún sitio donde caerse? Por aquí Eh y para aquí también No por aquí Es por donde ya vine Hostia ya tengo Tengo hecho caso otra vez O sea Cuanto Cuando dices mejor arma Dices Si le metes Más uno Más dos Más tres A las armas Tiene más rango Curioso porque Lo dice en algún sitio Eso El rango Fuerza de estreza Mente voluntaria Físico Sangre fuego No sé qué Veneno En ningún sitio Pon el rango Y si me de montaraz Me hago cazador Es por el arma Hay un rifle Que tiene mucho alcance Pero Pero poca cadena O sea poca cadena Dices que tarda mucho En disparar Vale Bueno Espérate Que si no montará Realmente La flecha sónica No la estoy ni usando Voy a subir a curarme Hay que experimentar mucho Con el tema este De las De las De las De las De las De las Vale Deja subir de nivel Todo lo que pueda Y luego Por ejemplo Si veo a un cazador Aumenta temporalmente El poder de ataque No tiene pasiva Este Vale Tiene dos pasivas De hecho Ataque de icor Reduce el coste de icor De los ataques Con armas Cuando te concentras Y destreza más Aumenta la destreza Y luego Aumenta temporalmente El nivel de drenaje Gasta tus propias pese Para obtener icor Perfil de fuego Marca de unión Vale Creo que Voy a seguir Con el cazador Y vamos a pelearnos Con el tipo este Que está ahí En la cuesta Esto no se envenena Joder Como Que rabia me da Que se interrumpa Y ahí no he hecho No he hecho Ningún tipo de De parry He usado La garra Cuando venía Y no me ha servido De parry Ni mucho menos Tengo que revisar El vídeo Ese que me ha pasado Si, si, si Tengo que mirarlo Para ver En que momento Hay que Aplicar eso Para que funcione Podéis venir Por favor Ahí va Que me caigo Vale Está muy lejos ¿No? Si Venga ya Vale Pegando Te curas Voy a curarme Un poquito O sea Pegando Pegando Recuperas Y short Me estoy intentando curar O sea Me estoy intentando Con no curar Estoy utilizando Combinaciones De botones Típicas Del Elden Ring En lugar de esto Que no funciona Otro vestigio De cazador Los vestigios Esos de cazador No es que no entiendo O sea Tengo el vestigio De cazador Que me permite Aprender dones Lo de los vestigios La tengo que recargar Como sea No sé si renta Todo se puede mejorar La velocidad de disparo Y más Necesitas mejorar El arma Y las capas Vale Que bueno soy Lo que mola Es el El rango A la que te puedes mirar Y que el otro No te asmata por mi Va y me da chaval En toda la cabeza Pues nada Y Lo que tengo Esto por ejemplo Usar Esto es otro frasco Que se recarga No estoy seguro O sea De este me mola El dash Pero claro Si no tengo No aguanto un cagado Pues no sé yo Hasta que punto Lo quiero Podéis acercaros Por favor Vale Me quedo Han derrotado Alvis Genial Estoy yo Como para Pelearme con estos Con esta mierda De arma Me están disparando De lejos Además Ya está Muerto No me termino De pillar El 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 gusto A esto Prefiero ir Con el arma Tocha O sea En plan Luchador De hecho Luchador Y voy a probar El El arma Este que me han dado El Theulwender Este Es lento Pero Como de mejor Es respecto A la A la espada Esta Es mejor Hostia Que guapo Tío Parece la espada De De Garen Parece la espada De Garen Voy a ir con esto Me siento Más cómodo Porque No dependo Tanto De De Tenericor Hostia Pero Por favor ¿Puedes pegarle? Mira lo que Lo que le Haces Al tío Este por la espalda Supongo Que tendré Que También Intentar Probar El El Job Este De De Meteo O sea De De Luis Por favor Madre mía Que se Mato Estoy como Bugueado O Que Está Pasando Tengo que Tengo que No sé si No sé si debería haber usado alguna magia o algo. El escudo o algo así, supongo. A ver... Que no veo un cagado. Has dominado el don. Uso de energía concentrada. ¿Y cómo lo he dominado? Si se puede saber. Por curiosidad y tal. No tengo ni pajolera de cómo dominé nada. Supongo que... A fuerza bruta, ¿no? Semillas de flor. Garra nocturna. ¡Eh! Garra nocturna. Espérate. Eso suena... Lento, lento, lento. Claro. Y esta es normal. A ver... No parece fácil. Es la misma, ¿no? Genial. Ese ataque que ha hecho el tío este de levantarlo por los aires que interrumpe, ¿está rotísimo o qué? O me lo parece a mí. Bueno, por aquí debería de ir en breve... Algo... Algo... Booso o algo, ¿no? Que tiene pinta de que estoy llegando a final de zona. A ver... A ver... Por algo me pasé el juego con la clase de SNPC. Sí, ¿eh? Tengo que testearla. A ver... Era Prometeo, ¿no? Ah, lo que pasa es que, claro, ahora mismo no tengo... ¿Qué tiene este tío? Marca de... Ah, ¿puede usar todas estas? O sea, todo lo que aprendes de otras... Eh... Todo lo que aprendes de otras... De otros... Eh... Code Bains... ¿Lo puedes usar? Tengas el Code Bain que tengas activo. Solo depende del arma. Escudo Antisangre, Adrenalina, Marca de Veneno... Ataque Fantasma. Te desmaneces y ejecutas un tajo con salto ofensivo. Espada, una mano, alabardo, bayoneta. Ah, por ejemplo, este no lo puedo usar. Por las armas. Sí. Hostia, eso está muy guay. De estemplanza temeraria. Don Comunial con Luis. Aumenta el ataque y modifica los movimientos evasivos, pero reducen daño. Ah, y este es un don... Para usar entre dos. Pero, ¿por qué no puedo? Si voy con Luis. Y este necesito un ataque, una espada, una mano. Cabro... ¿Qué espadas a una mano tengo yo? Esta, ¿no? Espada del atardecer, por ejemplo. Corroída con mi asma. Sable de perdido. Vale. Vale. Ahora lo puedo hacer. Pero, ¿por qué no tengo libres activo esto? Ah, porque cuesta 20 de e-core. Y tengo 15. Vale. Lo pillo. Lo pillo. Y ahora al descansar... Ah, esa verdad no es conseguido. Es de Prometeo. A ver qué pasivas tiene este para empezar. Activa, 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 activa. Pasivo. Destreza en evasión. Aumenta la cantidad de concentración obtenida al esquivar ataques. Es... Deficiente. ¿Por qué no puedo aprender esto? No has conseguido vestigios de Prometeo 2. Ah, entiendo. Solo puedes subirte las que tienes el vestigio. Claro. Entonces ahora mismo... No me renta... O sea, esta la puedo porque lo he conseguido. Ok. No, vale. Las condiciones son esas. Realmente solo puedo... Esta puedo. Vale. Es que las que no tienen condición de adquisición son las que puedo mejorar. Salvo que cuesten 36.000. Pero esta por ejemplo por 6.400 podría. Marca protectora. Aplica temporalmente el efecto de inhibición a tu arma actual. Vale. Guau. 48.000. Arma de amenaza. Añade fuego temporal a tu arma. Y la de tu compañero. Y la de tu compañero. Ah, pero no puedo. Yo ahora mismo tengo baile de cuchillas. Aumenta temporalmente el poder de ataque. Cada vez que dañas a un enemigo con tu arma. Pero esto es activo. Y tormenta de fuego. Que a ver. Lo cheto, cheto, cheto de verdad no los tengo. Entonces... Entonces si no tengo los chetos. Quizás prefiero... Volver al cazador. Ponerme... El ataque tocho. Ah, bueno. El triple no lo puedo usar. O sea, no. Es por el arma. Vale. Y... Adrenalina. Escudo. Antisangre. Me hace el escudo, tío. Úsalo y mira si está cheto o no. Pero el problema... El problema es que no tengo prácticamente... Habilidades. Y solo ataque... O sea, tengo los ataques del arma de momento. Me parece que no... Tengo opción de que esto esté cheto. Y esto que se supone que es creato. El red de una barrera temporal que aumenta la resistencia a la sangre. Vale. Estos son para las habilidades estas que hacen algunos de sangre. Voy a quitármelo porque realmente no lo quiero. Y voy a ponerme... Lo del veneno. Antiveneno. Y por aquí hay unas escaleras. No sé a dónde van. Pero si no las cojo... Voy por aquí. Yo quería... ¿Cómo he hecho eso de atacar? Así, vale. O sea... Espérate. Déjame... Recupera. Es manteniendo el R. Si mantengo el R, ataca diferente. Con el R1. Hace como el ataque ese de... Hostia, porque ese es peligroso. Si es igual que los demás. Y eso tiene pinta de boss. Pero de boss de... Que te cagas. Vamos a meterme veneno. Y voy a ir a por el tío ese. Vale. Lo hemos envenenado. Y le hemos partido la cara. Tu primer boss. Si. Si. Pero antes de ir al boss. Voy a coger... Voy a ir por las escaleras. A ver que hay. Por las escaleras estas. Por si acaso. A ver si puedo... Agarrapiñar algún objeto o algo. No. Mira. Vestigio de Prometeo de... Por uno. Con eso debe ser un nuevo... Un nuevo poder. Y lo que dices tú, atajo. Hasta que... Tendría que estar arriba y darle una patada a eso. Hostia. Pero... No se han... No se han complicado nada. Plagiando... Cosas de los Dark Souls. Hasta los atajos de las escaleras son iguales. Pegándole patada a la escalera. Para dejar caer... El otro trozo. Se podrían haber sido un poco más originales. ¿No? O no poner que el atajo sea una escalera. O poner otra cosa. Que se yo. Que se yo. Si. No se. Ya solo lo recuerdo de él. La asocio al Dark Souls ya. Venga. Se viene boss. Segundo boss eh. El primero era en el tuto. Let's go of me. We lost the race. Well... Strength succeed where speed fails. Wait. There's places. Пр�영. Hasta los demonios tienen Tiene poca ropa Toma veneno Estado perjudicial veneno Osea que yo, el pegarle El Meterle veneno a ella Diría que es poco más Que inútil Joder, intento correr De nada sirve, yo creo Aplicarle veneno a este tía Y de Prometeo Hay además Para algunos necesitas Para algunos Necesitas también estadísticas Concretas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienes que dar hacia adelante Si solo aprieto R1 Y... Ah no, pero ahora si lo ha hecho ¿Será que gasta mucho? No, no, a nada que tengas un poquito Ya lo hace Vale Vale, ahora Despegado Vale Vale Le hemos roto la postura Hola Hola Papá, te sueñas Te sueñas de algo este juego No, cariño No te sueñas de algo 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 Joder, ¿en serio? ¿Por qué? Pero la... Joder, no puedo... Luego lo miro, Lucas Por favor Como ese juego Que... Que se llamaba... Dale no sé qué De... 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 Madre mía No me entero de nada No sé ni que está pasando Es que no sé... Es que no consigo... No consigo... ... colarle un ataque con la garra... Ni de coña Ah, que me mate Que me mate y vuelvo Y a ver si puedo hacer algo Justo, justo, justo A ver Es que además justo en este juego Que no se puede poner pausa Como narices Mierda, llevo el arma que no es Aunque ataca Bastante rápido No sé por qué está tan alto Ahora tú Mira, ves, es que No hace el ataque De pinchito No sé por qué Pero bueno Una cosa que he sacado en claro Cuando hace lo del veneno O sea, cuando se envuelve No sirve de nada que vayas a A por él Esto, por ejemplo Esto, por ejemplo Buah, tío Pegan, eh Pero lo atravieso No le pega con la garra No, tío O sea, no es que me lo esquive Es que No le da No le puedo dar Mira, veis, no le da Estoy testeando Pero siempre la atraviesa O sea, no puedo hacer la garra Y esto se recarga, vale O sea, tienes Entonces, espérate Ahora voy a palmar Pero Nos sirve para aprender Aquí Lo que pasa es que Tampoco tengo tanto tiempo Y lo atravieso igual, eh Igual es que Este ataque de garra No sirve para pegar a este boss Y tienes que usar otro Vale, aquí yo juraría Que me ha hecho parry Con el escudo Me ha dejado lerdo Unos segundos Y me he comido Una hostia tremenda Unos segundos Unos segundos ¡Oh! Te voy, va. Ok. He still has some killing left. ¿Por qué no? Wow, no, qué pena. Mejor esquivar, ¿no? Se acabó. Vale. Más o menos. No es difícil, ¿eh? Pero es que me tengo que acostumbrar también al uso del recarga de decor, el concentrado. No solo la regeneración de vida. Y si llegamos full de vida con todos los frascos... Mucho mejor también, ¿eh? O sea, básicamente voy a llegar. Voy a meterme el veneno. Aquí esto, bloqueo. Estaba bloqueando, ¿eh? Joder, ¿qué es? Vale, ¿qué va a hacer? Creo que va a hacer algo, ¿no? Cúrate más. Otra curación. Vale. ¿Por qué no le...? Joder, qué falso eso, tío. No me termina de convencer un poco a la hora de pegar, ¿sabes? Las animaciones. Parece que falla demasiado. Estoy al rango de él. Estoy muy cerca. Vale. He usado el ataque especial del... De la X, el este, y no le ha dado. Y estaba en su cara. No lo entiendo. No lo entiendo muy bien por qué no le ha dado, la verdad. Porque hay varias cosas que tienes que bloquear. Tampoco sé cuánto dura. Por ejemplo, yo ahora uso esto. Esto. Y ahora vengo aquí y hago esto. Y ahora se me va a poner así. Mira, ¿ves? No le da con la garra, ¿eh? No le di con la garra. O sea, la mierda esa te envenena por la espalda. Uy, que era doble. Pues me va a dar esa cosa. No desaparece, sí. Venga, ven hacia aquí. Guau. Me acaba de liármela porque estoy... Estoy aquí atrapado. Qué lástima. Porque estaba yendo bastante bien el try, ¿eh? Pero me he quedado como medio atrapado ahí en una esquina. Y todo lo bien que me había ido el try hasta ese momento, se ha ido a la mierda. Y lo de la capa es un full de estambul, ¿eh? No la uses porque... Porque no le da nunca la garra. Siempre pasa de largo. No entiendo muy bien por qué. Joder, ¿en serio? Mierda. No sé por qué no le noqueo, macho. No sé por qué no le noqueo, macho. ¿Ahora? Ahora. Vale, ahora por lo menos le hemos noqueado. Otra... Ay, joder. Estoy... Estoy a melee de él. Venga. Otra más y lo mato. En cuanto venga por mí. Muerta. No me jodas que no le ha dado, ¿eh? Dios, esto del rango es rarísimo, ¿eh? Ataques que haces cerca de ella, del enemigo, y muchas veces no pega. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Respira. ¿Dónde la chica? Nos llevamos a la chica. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Por qué no deberíamos alimentar? Nosotros los que mantienen seguros, por lo menos. ¿Por qué nos hicimos de nuestras huesos? ¿Quién nos mataron, de nuevo y de nuevo, en la mano de la reina? Nos desistimos con esta terrible apuración. Nos vivimos en miedo de joiner los ranks de los perdidos. ¿Y por quiénes por suerte? Es todo en el servicio de humanos Si el sangre es el único precio que tienen que pagar Entonces tienen un buen negocio Eso no significa que puedes hacer lo que quieras con ellos ¿Y qué sobre los derechos de la revidencia? No es como que estamos elegiendo vivir así porque es un barril de ríos Eso debería ser suficiente para que te llegue a un mes o menos Espada Karmesci? Ah, bueno Este tío es un pro, ¿eh? Vale, voy a dejarlo... Bueno, puedo ir a la base, ¿no? Y en la base... A ver, voy a ir a la base Porque tengo curiosidad Porque yo a mí antes no me dejaba subir de nivel las armas O sea, yo vine a hablar con esta tía, por ejemplo Mejorar equipo, mejorar arma O sea, las subes de nivel Vale, mejora el daño y tal Vale, sí, sí que puedes ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo? Ah, hierro de reina, por ejemplo Dos Y neblina necesaria Y sube, sube bastante el ataque Con cada mejora Pero solo sube el ataque Y con la mejora de la capa Sube los dones y la defensa Bastante también Vale, pues tengo que mirar a ver Qué tipos de capas hay y de armas hay Y ver en qué me centro en subir De momento estoy cómodo con las armas pesadas Pero estoy cómodo Porque no sé hacer el parry Si supiera hacer el parry A lo mejor preferiría un arma ligera Y algo con un poco más de movilidad O sea, voy a guardar y lo dejo aquí, ¿vale?